... ...ellos son los primeros en cruzar la frontera entre México y Estados Unidos... ...una veintena de personas ya ha conseguido entrar... ...la caravana de refugiados salió de Centroamérica mediados de marzo... ...y 300 personas han llegado hasta aquí donde muchos piden asilo... ...pues yo me voy a entregar y le pido el asilo, verdad... ...que voy a pasar a Estados Unidos... ...y que se respeten los derechos de los inmigrantes... ...algunos de ellos con niños... ...todos dicen haber sufrido amenazas, violaciones... ...e incluso asesinatos de sus familiares... ...y por eso tienen que buscar otra alternativa... ...que Dios nos dé fuerzas y que todo salga bien... ...ante el avance de esta caravana... ...Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera... ...además les advirtió que serían detenidos... ...en caso de que insistiesen en cruzarla... ...todiendo poner su mano en su corazón... ...que nosotros los inmigrantes también... ...tenemos derechos a estar aquí... ...una situación que vuelve a poner en entredicho... ...las diferencias entre estos países... ...una situación que seMinereällen... ...y también diseño... ...es un movimiento enrima Hare... ...en función de las calles que asegúen con honestidad...